pero con el sol está online estuve viendo un poco a través que dice el sendero hundum me parece que tengo que meterme en una mazmorra hay una puerta y al fue en it no es otro lugar que está en la llanura de rostoria así que estoy pensando que está vamos acá tiene muchas cosas el juego, muchas ideas igual voy a poner el mapa grande o muchas veces el mapa detallado muestra cosas quizás es que te ocupa media pantalla bueno vean acá no me muestra nada así que lo que voy a hacer es pegar una recorrida voy a sacar porque me molesta el mapa vamos a donde tengo que estar, no? a ver, estamos ahí le vamos a pagar una vuelta, seguramente nos va a pedir que nos metamos en algún lado a pesar de que son bichos nivel 2 que no te dan nada siempre los objetos que te dan a veces ayuda o complementan a a como se llama? a a ir confirmando misiones secundarias a veces las misiones secundarias te dicen mata tal monstruo, matar tal otro muchas veces son de niveles muy bajos que lo puedes hacer rápido a veces te dicen conseguir tal objeto y los objetos al fin y al cabo los tienen los mismos monstruos así que ah, es otra cosa que también podemos lo desconsidera es que abajo o sea, no sé si se ve eh, abajo a la izquierda, si? es como un un cuadrado de mensajes que te va dando el juego ves que dice hay un el último mensaje justo en el último párrafo dice objetos buscando botines encontrado 2 de 30 no, solo porque tengo una secundaria activada y te va diciendo como lo vas avanzando no, solo porque tengo una secundaria y a que te va a hacer que te va a hacer y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No encuentro nada! ¡Suscríbete! 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 Este juego tiene mucho diálogo, es verdad, pero me gusta la parte de exploración. Además que a veces las misiones que te dan no... Por ejemplo, la de ahora, no le encuentro... No encuentro cuál es el objetivo. ¡Suscríbete! 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 No... ¡Ah, che! Revisa el sendero Full... ¡No, ese! ah por mi cuenta no leí bien ahí vamos al mapa vamos a volver a la ciudad pues no leí vamos a ir a lista de amigos sacamos una, sacamos Ilica y a Klein Ilica cura, Asuna pega bueno, pega bien con el estoque y Klein es medio, o sea, tiene bastante vida no es un tanque, pero vamos a ver ah ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 opción para que te acompañen cuando estás en la ciudad y es ahí cuando le puede dar regalos y le puedes pasar de espada o sea armas más copadas no cualquiera espada tenés que buscarla para el arma que le utilicen y por ejemplo azuna utiliza el florete que hay en usar la katana y cirka usa hay que dar atención en eso no estamos llegando a poquito no no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno. Gracias. 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 500 kilómetros. Gracias. Gracias. Los enemigos aparecieron cerca. Ah. Jaque lo robó. No importa. Gracias. 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 No pasa nada. Seguimos con la misión principal. La bocha. La vez. El tilde ese significa que tenemos misiones para. Para reportar 24. Puedo decir che. Que me da 900 col. Que es la moneda de acá. Me hagan. 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 Tengo tus amigos también. Está buena. Te voy a la salud. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? mmmm es guay que consigue unos caparazones que se lo dan estos bichos que bueno eh, que bueno esto que fue descubrí a américa loco a mi es un descubrimiento mágico a mi es un descubrimiento mágico que lo formation, que puede ser a mi es un endurecimiento si me importa. Dime que eso no hay que si despegue con mi es un hilo ¿Que es una forma de gitar? Es un sufrimiento. ¡Cantado! ¡Cantado! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos, vamos, completamos otra misión. Continuamos avanzando. ¿Por dónde? ¿Por dónde? No. 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 No ¡No me voy a jugar! ¡No me voy a jugar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Me ríe que iba a infundir! ¡Le mando una equidad! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡Vamos! Nos quedan dos hechos más A ver... Supongo que tendré que ir para acá, ¿no? Para la... ¡Vamos! 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 Este caso se corta del chorro, ¿loco? Estabamos en medio de una misión, ¿lo? En fin, estoy muy contento que encontré el botón para cambiar el tipo de mapa rápido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!